Nuestro amado país está siendo víctima de una conspiración. ¿Qué puedo decir acerca de Leo que no se haya dicho? Una estrella con mucha humildad. ¿Ese es un HD? ¡Wow! Una casa. Pero yo no sabía que esta casa era de la familia. Puta madre. Este angelito en un momento me meó. Un libro oculto. ¿Qué es esta locura? Logias y meros. Una investigación inconclusa. No tiene sonido. No tiene sonido. Ha llegado el momento de que la nación argentina sepa de esta campaña anti-argentina. Carlos Gardel murió el pasado martes 24 de junio. Que se prenda fuego tu avión. Vete Gardel. Esto se trató de un atentado terrorista. Me duele mucho porque me cortan las piernas. El que quiera dar un paso al costado en esto. Este es el momento para hacerlo. Un complot internacional. Este es el... La morcilla vasca. Es vasca. Y una peligrosa misión. ¿Te das cuenta de esta operación que estoy desenmascarando? Bonavena. Baleado. Monzón. Chocado. Olmedo. Empujado. No olía bien. Paranoya o realidad. ¡Los quieren destruir! Pero no lo van a lograr. ¡No lo van a lograr! ¡No nos volvemos locos! Hace seis horas que estamos viendo peronistas en blanco y negro. Campaña, anti-Argentina. Campaña, anti-Argentina. Campaña, anti-Argentina. Campaña, anti-Argentina. Además que el cine es pum, 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 pam, 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 ¿no? Próximamente serás testigo de la campaña. Solo en cines.